Disimulado en una de las calles más transitadas de Santiago de Cuba, se encuentra el Copelia Jardín de las Enramadas, sitio donde a la par de una de sus 12 combinaciones de helados, se puede disfrutar de la belleza de su estructura. Este colectivo de trabajo se aproxima a celebrar su primer aniversario con el regocijo de haber sobrecumplido sus planes de ventas. En el mes de mayo estamos cumpliendo el plan a un 176%, ya hemos hecho 223 mil pesos y eso implica que todos los meses nuestros trabajadores están cobrando estimulación, que es muy importante eso. Con capacidad para cerca de 300 personas en una rotación, el Jardín de las Enramadas ha ganado espacio en la preferencia de los santiagueros por la calidad de su servicio y el mérito de mantener esta instalación con la misma vitalidad del primer día. Y nosotros, aunque no hemos llegado a la perfección, pero sí tratamos cada día de que el servicio sea con mayor calidad. Eso va en la conciencia, en el sentido de pertenencia que tienen todos nuestros trabajadores, que son la razón de ser, de que este jardín se mantenga a la altura que está en estos momentos. En Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.